Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca golea a Necaxa en la jornada 1 de la apertura 2022. Los Diablos Rojos de Toluca sumaron sus primeros 3 puntos en la Liga MX, luego de golear 3-1 a los rayos de Necaxa en la cancha del Estadio Victoria, encuentro correspondiente a la jornada 1 de la apertura 2022, que tuvo que ser reprogramado debido a la fuerte lluvia que cayó ayer en Aguascalientes. El marcador en este encuentro se abrió a los 3 minutos, luego del tanto del uruguayo Leo Fernández. Al minuto 24, Valver Huerta amplió la ventaja de los Diablos al rematar un tiro de esquina. Misma fórmula que el capitán hidrocálido Fabricio Formigliano les replicó al 39 para descontar. Camilo Zambetso, quien ingresó de cambio, marcó de penal el tercero de los Diablos Rojos de Toluca. Toluca ahora jugará en casa ante el Atlas el siguiente fin de semana, mientras que el Necaxa jugará como visita ante el Querétaro en la Corregidora. Por otro lado, Felipe Ramos Rizzo estalla en contra del arbitraje de Enrique Santander. El árbitro Luis Enrique Santander se ha convertido en el principal protagonista en las acciones del partido entre los Rayos del Necaxa y los Diablos Rojos. En la primera media hora del juego, el colegiado no sancionó un penal a favor del conjunto mexiquense y le perdonó la expulsión al extremo Leonardo Fernández, cambiando el rumbo de las acciones en el Estadio Victoria. Ante ello, Felipe Ramos Rizzo, el analista arbitral de ESPN, exhibió los errores arbitrales de Luis Enrique Santander en el juego de la jornada 1 entre los Rayos del Necaxa y los Diablos Rojos del Toluca en las redes sociales. Minuto. 14. Penal no sancionado en contra de Toluca cuando Woulpe intenta despejar el balón con el puño. No toca el balón, pero sí la cara de su adversario. Santander y el Barney por enterados. Santander en la calle. Ahora le perdonan la tarjeta roja a Leo Fernández. Minuto 28. Escribió Felipe Ramos Rizzo en Twitter. Finaliza el primer tiempo en Aguascalientes. Toluca que debería jugar con nueve hombres ya que Santander no expulsó a Woulpe y Leo Fernández gana 2-1. El Bar y Santander no existen en el partido. Añadió. Por último, Ignacio Ambriz muestra respeto al club Necaxa tras el triunfo. El entrenador Ignacio Ambriz reconoció en videoconferencia de prensa al término del juego que el conjunto hidrocálido fue un respetable rival en el terreno de juego y que no fue sencillo para los mexiquenses poder lograr el triunfo. No le puedo quitar méritos a Necaxa. Nos atacan por dentro y por fuera pero no fueron contundentes. Necaxa es un club al que quiero muchísimo, por el que estoy en el fútbol y al que respeto. Dijo en conferencia Nacho al término del partido.